Amigo mío te dedico esta canción para que tu sepas que esto va de corazón La verdad le digo como nos quedamos el día en que te fui de tu familia que lloraba Y también la gente de tu bando nos dolió el fondo de nuestro corazón Porque perdimos un varón ya que Dios se lo llevó Mira se te extraña demasiado la verdad aquí estamos destrozados Todos los consejos que sabías siempre nos has dado Lo más bueno en práctica y también lo hemos cuidado Nos duele demasiado porque a pesar de amigo también fuiste un hermano Se me hace difícil afrontar la realidad De recuerdos en recuerdos no te puedo olvidar Dime cómo hacer, cómo comprender Saber que te fuiste y no te volveré a ver A Dios yo le pido que tu alma fluye Y sé que muy pronto nos volveremos a ver Donde quiera que tú estés nunca te voy a olvidar Si hueste como un hermano siempre voy a recordar Los momentos que pasamos Momentos buenos, momentos malos Pero como hermanos nosotros nos criamos Todo el que tenía problemas siempre le ayudaste Le diste una mano, nunca le negaste tu apoyo Y ya adelante siempre le sacaste Compañero fiel, vuelve por favor No nos abandones, no nos dejes sin razón Te estamos esperando con los brazos abiertos No nos hacemos a la idea que te hayas muerto Tus primos, tus padres, tus abuelos, tus hermanos Quieren que regreses al igual que tus amigos No nos dejes abandonados Amigo mío, escucha lo que digo Estábamos aquí con el golazo y patito Sin saber si comprende lo que puso el destino en el camino Tenemos que afrontar la realidad Saber que te fuiste y junto a descensar Y desde ahí tú nos vas a cuidar Ahora estás mejor, esto es mi dolor Ahora estás en el cielo, punto a Dios Y nosotros en la tierra Recordándote como si fueras un hermano Se siente un vacío en todos nosotros Espera esta canción, llegue a tus oídos Te lo digo de corazón Siempre escribir con nosotros Sin darnos más de gente diciendo Vamos que la vida no es un puerto Sigan adelante, no se me derrumben Sabes que esta canción es tu congregación Esteban, te la dedico de corazón Amigo mío, te dedico esta canción Para que tú sepas que esto va de corazón